Mira, dime el alfa, lo intocable, lo iluminati, real hasta la muerte, oíte Aquí está, el espectáculo diferente y creativo, con estilo único entre los demás La demencia Dímelo, parcero, cumple con la set y no somos terceros, Jesús es certero, tengo que llevar la babera más cero Usando como tuyo, no los tolero, tanto respeto estaré repartero, yo no soy todo mal, pero soy bandolero Por eso solo creo en Dios, 5-4-0, canta picante como un habanero, si tienes la llave yo tengo el llavero La demencia La baña no te queda mala, la baña no te queda mala, yo siempre picheo, yo siempre picheo, yo siempre picheo La baña no te queda mala, yo siempre picheo, yo siempre picheo, yo siempre picheo, yo siempre picheo La gente ya sabe, por eso ni ronco, no me llevo con nadie, andamos blao de tón, col Forget Joode Con el 2000, y me puso una con gol Mama el pinquato de bronco Me sorprendió me sabe meterla Estoy jugando y fumando y sufrimos de la perla Now ya nadie va a reconocerla Me hacen en la villa, ko vao a nomé moverla Odio a mi vida, pero porque quiero tenerla Ya, 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 porque vivimos chicos, vivimos bien Porque sobramos feliz y bien desde el 100 Cuando no te mando más, cuando no te la puedo hacer la fe Cuando no te oyemos en esto, no hay que ir a ti en mi casa No nos detenemos, ni nos intimidamos ante nadie Síguenos en Facebook, donde podrás ver, encontrar y compartir Todos sobre esta pequeña maquinaria DJ Rafael González DJ Daimix Dueño absoluto de toda esta maquinaria De toda esta maquinaria musical La Demencia DJ DJ Si te hagas el tiempo, o tan brillante, o tan disfrutante Y todas esas cosas, no me quieres, que no te amas No me hagas el tiempo, que sigo yo bien, que no te amas Quiero ver tus besos, estaré contigo en mi boca Y todas esas cosas, no me hagas el tiempo, que no te amas Estrán, estrés, me da la sensación, tú lo puedes y silenciar A simple vista, resaltamos entre los demás La demencia La demencia Do you try on all your nights like this? Put some spotlight on the sky Whatever comes, comes blue Do you try on all your nights like this? Do you try on all your nights like this? Put some spotlight on the sky And whatever comes, comes blue Andrea José, el diseñador gráfico La demencia Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes el mate y la fuerza que yo necesito Cuando estamos solos, te juro, no me falta nada Te doy un 13 de 10 cuando estamos en la cama Nunca habías vencido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado salvaje Me has dado tanto que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Está iniciando, está iniciando, DJ Rafael González, la mente creativa, en combinación perfecta con DJ Like Me, DJ Like Me, simplemente, ellos nos deleitan con Merengue Bomba. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer, despierto y te recuerdo al amanecer, me espera otro día por vivir sin ti, el espejo no miente, me veo tan diferente, eso es falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual, el ritmo de la vida me parece mal, era tan diferente cuando estabas tú, si era diferente cuando estabas tú. Andrea Yose, el diseñador gráfico. No hay nada más difícil que vivir sin ti, sufriendo el esfuerzo de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no sé dónde estás, si no te hubiera sido sería tan feliz. Hermoso Callao, ha te florecido, si pasa dile que deje la paz, por favor embellecele el camino, que pise de tus flores al andar. No quiere nada más difícil que deje la paz, por favor embellecele el camino, que pise de tus flores al andar. No hay nada más difícil que deje la paz, por favor embellecele el camino, que pise de tus flores al andar. No hay nada más difícil que deje la paz, por favor embellecele el camino, que pise de tus flores al andar. No hay nada más difícil que deje la paz, por favor embellecele el camino, que pise de tus flores al andar. No hay nada más difícil que deje la paz, por favor embellecele el camino, que pise de tus flores al andar. No hay nada más difícil que deje la paz, por favor embellecele el camino, que pise de tus flores al andar. Estás escuchando La música seleccionada Y mezclada por DJ Rafael La mente creativa En combinación perfecta con DJ Daim Mujer, después de tanto tiempo que pasó Decidiste terminar con nuestro amor Con los sueños que teníamos los dos Como quisiera que esto fuera solo un sueño Porque perderte, olvidarte no era mi intención No insististe y te fuiste Lejos de mi corazón Ahora regresas para convencerme a comenzar de nuevo Que te arrepientes que me quieres Que no olvides, que no aguantas el dolor Pero ya Ya no es igual Ya no es igual Ya no es igual, ya no Es demasiado tarde Para evitarme el dolor Ya no es igual, ya no es igual Si todo se acabó y se terminó Se perdió, que el daño fue tan grave amor Ya no es igual, ya no es igual Dentro de mi corazón Es imposible Es imposible No olvidarme del dolor Ya no es igual, ya no es igual Ya no es igual, ya no Para qué vivir, para qué mentir Para qué seguir si no hay amor Recuerdo cuando hablábamos en el teléfono Sufrían planes y un hogar Solo para los dos Con ilusiones de volverse en realidad Pero ahora eso se va tan lejos de mi Tuve que enfrentarme a la verdad Después de tanto tiempo que Lo que me hiciste pasar Ahora regresas para convencerme A comenzar de nuevo Que te arrepientes, que me quieres Que no olvides, que no aguantas el dolor Pero ya Ya no es igual, ya no es igual Ya no es igual, ya no Es demasiado tarde Para inventar tu error Ya no es igual, ya no es igual Si todo se acabó Se terminó, se perdió Que el daño fue tan grave amor Ya no es igual, ya no es igual Dentro de mi corazón Es imposible No olvidarme del dolor Ya no es igual, ya no es igual Ya no es igual, ya no Para qué mentir, para qué mentir Para qué seguir si no hay amor Vamos La demencia Cuando llegues aquí Me avisas No contamos con equipos obsoletos o alquilados Somos lo que somos Demostramos lo que tenemos Y aplastamos Cuando queremos La demencia Dizle 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 A ver las estrellas A ver las estrellas A ver las estrellas Y después me sueño Juntito con ella Juntito con ella Cuántas veces Oye Oye Te dije que Si yo Cuál es tu vida Cuál es tu vida Cuál es tu vida Tome mango Porque es que no decimos ser los primeros Y tampoco los últimos Somos La Demencia De la historia Se fue como otro La que vivo amando Y a pesar de todo La sigo buscando Le pregunto al mundo Algo que es verdad Algo que es verdad La que fue mi amante ¿Por dónde andará? Y hoy desolada Yo vivo sin ti Recuerdo el engaño Que hiciste de mí Mi amor por pasión Olvidaste mi amor Pensaste que era toda tu ilusión Y ya tuve Y ya tuve Que creer Oye Cuerpo y algo Oye que mambo Aquí está Aquí está La mente creativa DJ Rafael González En combinación perfecta con DJ Like Me DJ Like Me Todas las mentiras guardan un mal sabor Y mentiras ya no quiero más No pierda más el tiempo en pedir perdón Pues te juro que no me vuelvo atrás No me pides que haga la locura De creerte una vez más Nomás regálame la última luna Y la noche que no olvide jamás Desnúdate de a poco Y bésame a lo loco Inventa en un momento que no tenga final Abre ilusioname en tus brazos Y quiebrame en pedazos Arrógalos al viento Amame una vez más No hay nada más difícil que decir adiós Porque sé muy bien que nunca más Podré olvidar la música que hay en tu voz El perfume de tu piel, tu mirar Sé que me esperan horas muy oscuras Y sé que voy a llorar Pero hoy regálame la última luna Y una noche que no olvide jamás Enrégame en tu pelo Consúmeme en tu fuego Y muérdeme en los labios No me tengas queda Demórame esta noche Con besos que me asombre Y que mi propio nombre Me haga no olvidar Amor Caminar noche La demencia Disple Disple Y llora bebé Pero con los hijos de Hoy es lunes y no entiendo Esta extraña situación Hasta el martes que comprendo La locura de este amor Vienes y me dices que todo es mentira Que puedo buscarte pero como amiga Que lo que ha pasado es una confusión Es una locura ¿Quién lo pensaría? Que en una semana cambiarías mi vida Quedándote atada a mi corazón ¿Quién lo pensaría? Y me siento frustrado Porque son cuatro días Sin decir yo te quiero Sin decir yo te amo ¿Cuántos días sin ti? Si me voy a morir La única solución Será que vuelvas a mí ¿Cuántos días Sin ti? Si me voy a morir La única solución Será que vuelvas a mí ¿Cuántos días Sin ti? Sin estar junto a ti Sin estar a tu lado Yo no quiero vivir Sí, te sorprendí, ¿eh? Y yo feliz Los hijos, tanto duro No nos detenemos Ni nos intimidamos ante nadie Somos una pequeña maquinaria Somos una demencia Maldito sube Siempre, quiéreme, siempre Hay tanto como yo a ti Nunca, nunca me olvides Ay, dime, dime que sí Ay, cuando beso tu boca Nada, nada es mejor Dame, dame tu vida Quiere, me siente Dame tu amor Ay, amor Siente, quiéreme, siempre Ay, amor Ay, tanto como yo a ti Nunca, nunca me olvides Ay, dime, dime que sí Ay, cuando beso tu boca Nada, nada es mejor Dame, dame, dame tu vida Quiere, me siente Dame tu amor Ay, amor Eh, 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 eh Está mixeando La mente creativa DJ Rafael González En combinación perfecta con DJ Like Me Dueño absoluto de toda esta maquinaria Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Yo me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo ya adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Le he dicho que no Soy honesto con ella y contigo A ella la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te adúdo vida En el pasado No te aferres Yo no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más que Dios La demencia Apuntando terror Y desequilibrando A las copias Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorado Pero te fuiste Y con regresos No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No lo sé Pero fue así Así fue Así fue Así fue Así fue La demencia DJ Mi hermoso calle Aguate florecido Si pasa dile que deje la paz Por favor Por favor Embellecele el camino Que pisele tus flores Al andar No quiere nada de mí Ni mi adiós Quiso aceptar Tantas veces Me mentí No me duele La verdad Tuvo toda La razón Para marcar Yo no soy nada Que pasivo hay en el alma Y yo comprobé Que no puedo vivir sin ella Toda esta miedo Desde que yo vi la todo esto Y ahora no sé Si lloro, si canto, no esperas Voy a perder Después que canto y vuelvo a todo Ay, oh, oh, oh Soto Mayor ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hago? Uh Nos adaptamos constantemente Las peticiones de ustedes Nuestro público La demencia La demencia ¿Cuánto ganas? ¿Quién te paga por mentir? Mejor dime la verdad Al fin ya sé Que tú me vas a abandonar Y sé muy bien por quién lo haces Tú crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que no quise más problemas con tu amor ¿Qué te vas a ir con él? Que te vas a ir con él Está bien, yo no me opongo Te deseo Te deseo que seas feliz Fíjate Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo Tú crees que no me daba cuenta Lo que pasa es que no quise más problemas con tu amor Sé de un tonto que te quiere Y que se enamoró DJ Rafael González La mente creativa En combinación perfecta con DJ Daime Andrea José El diseñador gráfico Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad Nos envió Este amor Que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor No murió Si en verdad Lo llevas adentro Quiero saber de ti Quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos Vos pensaste en mí Nada me importa Porque quiero volverte a amar Te contaré de mí De todas las noches que en velas solía pasar Mirando tu fotografía Y mi soledad Ahora nuevamente sonrío Porque estás aquí Mira yo siento miedo Porque en tu cuerpo no tengo nada Mira quiero tus besos y tu mirada Eres lo más bonito Eres lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que mi vida Siempre esperaba Nunca me olvidé de tu amor Tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios nos mandó Para hacer un mundo más bello Yo juré ante Dios que jamás me arrepiento Mientras haya luz en el sol Te amaré Te amaré Este amor que siento es eterno No me importa morir Porque se quede tanto amor Resucitaré No sientas miedo Porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón Vivirá por ti Tú sentirás por mí El mismo amor que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes atrapada con la ilusión De sentir siempre la ternura que yo te di Mira No sientas miedo Sé que me extrañas Sé que me quieres Mira Mira Lo estás diciendo Con tu mirada Eres Lo más bonito Que hay en mi vida Que hay en mi alma Tú eres Lo que mi vida Siempre esperaba No me importa morir Porque se quede tanto amor Resucitaré No sientas miedo Porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón Vivirá por ti En una demencia Dile Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Al amanecer Me espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Hacés falta tú Hacés falta tú La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente Era tan diferente Cuando estabas tú Si era tan diferente Cuando estabas tú Si era tan diferente No hay nada más difícil Tengo que vivir sin ti Tengo que vivir sin ti Tengo que vivir sin ti La demencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Gracias.